En Caritas sabemos que tienes mucho que ofrecer y que lo que realmente te define, lo que te hace especial, es lo que das a los demás. Por eso, ella es Esperanza. Porque aunque se llame Alba, da esperanza a aquellos que la han perdido. Y ella es Caridad, aunque su nombre es Carla. Porque con sus gestos de amor y caridad, da nuevas oportunidades a quienes lo pasan mal. Y como ellas, miles de personas, que cada día dan lo mejor de sí mismas para ayudar a los que más lo necesitan. Somos lo que damos. Somos amor. Caritas.